El video de la BALENAS Chino. Veniste, loco, gracias. Por favor, un placer. Qué lindo lugar. Punta Flecha se llama. Se caracteriza este lugar porque acá se pueden escuchar a las ballenas. Amo la ballena franca austral y me preocupa el conflicto, el avance y el peligro que supone la explotación petrolífera en la zona. Así que acá estoy para ponerle un poco el pecho y entender un poco más de qué va la cosa. Tenemos que hacer algo. Acá estoy para eso. Y si me voy a poner la camiseta, me gustaría tener una de estas. Pero te transformás en activista, ¿no? ¿En casa? Contá conmigo. Vamos. Contá conmigo. 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 Contá conmigo.